Bienvenidos al canal tutoriales tecnovideos. ¿Cómo puedes conseguir monedas gratis en TikTok? En internet salen varias formas de conseguir monedas gratis. Si funcionan, pues realmente no se sabe al 100%. Pero hay un hack o método que sí es real. Y no se falta invertir nada de dinero para tener monedas. Es decir, estas son totalmente gratis. Porque en TikTok estas monedas son bastante caras. Una vez que pasa de las 2.000 monedas, pues sí hay que invertir bastante dinero en ello. Pero ¿cómo puedes tener monedas totalmente gratuitas? Una de las actualizaciones de TikTok para que todos los espectadores de los directos puedan enviar regalos y ganar monedas gratis son los cofres. Estos tienen un tiempo y funcionan para que todas las personas interactúen. Y si el cofre tiene una recompensa, se abre y puedes ganar hasta 20 monedas. Pero depende de cuánto cuesta el cofre. El precio está desde 20 monedas hasta 1.000 monedas. Pero si adquieres uno de estos y estás en un directo, es probable que ganes monedas. No se gana realmente tantas monedas, pero puedes llegar a obtener hasta 30 monedas. Con lo cual puedes enviar regalos. Aquí te dejo un video de cómo puedes conseguir estos cofres. Estas monedas no sirven para enviar regalos por mensajes o para donaciones o para ir acumulando monedas. Estas monedas funcionan únicamente en los directos y para enviar regalos a las personas que están haciendo el directo.